de la carretera al Atlántico. Atención, vamos con actualización informativa y tiene que ver con el resultado de un accidente de tránsito en la carretera al Atlántico. Específicamente, es el paso a desnivel que comunica la colonia San Rafael, en la zona 18. El ingreso a este paso a desnivel está en el kilómetro 8 de la carretera al Atlántico. Bomberos voluntarios y bomberos municipales han atendido esta emergencia de manera preliminar. Se habla de un accidente múltiple justamente bajo este paso a desnivel y uno de los conductores habría sido el más afectado. De hecho, se sabe que habría quedado atrapado en los restos de su vehículo y los bomberos tuvieron que utilizar equipo hidráulico para poder rescatarlo y posteriormente ser llevado al hospital más cercano. En este caso, a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios en la zona 1 de la capital guatemalteca. El resto de vehículos continúan en el lugar de los hechos y se imagina usted entonces lo que está ocurriendo afectando a las personas que pretenden ingresar a la colonia San Rafael a través de este paso a desnivel. Esto es una complicación vehicular bastante grave y está también afectando ya la carretera al Atlántico, es decir, las personas que transitan hacia el norte del país para abandonar la capital guatemalteca, por ejemplo. Complicación grave a esta hora, sobre todo porque estamos hablando de que la lluvia en ese sector también se ha hecho presente esta tarde. Afortunadamente no se habla de víctimas mortales, pero decía, se sabe que al menos uno de los conductores involucrados en este accidente múltiple, bajo este paso a desnivel, quedó atrapado entre los restos del automotor que conducía. Tuvieron que utilizar equipo hidráulico, afortunadamente está con vida y en este momento siendo trasladado a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios en la zona uno de la capital guatemalteca.